Hola, Vicente y Gorra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjate todo lo que ha pasado esta temporada. Nos recordaba el otro día el Cati, y Vicente y yo no conocíamos de nada y a jugar juntos en el primer día. Sí, pues sí. Es verdad que somos muchos jugadores nuevos. Qué bueno que quizás, lo que he visto ahora, el rendimiento es muy, muy bueno por lo que estamos consiguiendo, por el margen de mejora que tiene este equipo, este grupo. Y bueno, que en la primera temporada que finalmente estamos jugando juntos y se logren cosas así, pues es importante. No se empezó del todo bien la temporada en momentos malos que todos tus compañeros acuerdan que han servido para fortalecer la unión del grupo. Sí, además, pues todo eso, ¿no? El equipo no empezó consiguiendo los resultados que a lo mejor queríamos, y bueno, eso nos hizo hacernos más fuertes, unirnos. Bueno, remato desde la misma dirección, y bueno, creo que ha sido una buena prueba, para, bueno, pasar esos obstáculos que se nos ponían en el camino, y hacernos más fuertes hasta llegar al día de hoy. Déjame que vuelva a que el primer día al que tú llegas con una ilusión tremenda, te pones la camiseta del Sevilla, de Butas, ¿te imaginabas llegar aquí, a estas alturas de temporada? Te sorprende, entran dos cálculos... Bueno, todo parecía indicar que iba a ser una temporada difícil, por, bueno, poca gente nueva que estábamos. Pero bueno, yo sí que es verdad que tenía muy buenas sensaciones, que venía este club a vivir momentos que estamos viviendo ahora, incluso cuando las cosas no iban tan bien, seguía confiando en el grupo, porque yo creo que teníamos las bases para tener algún día los éxitos que a lo mejor estamos teniendo ahora, ¿no? En un equipo que trabajaba bien, que íbamos todos en la misma dirección, con un hambre tremenda, gente con un compromiso tremendo por el grupo y yo creo que poco a poco es lo que ha hecho que estemos consiguiendo resultados tan positivos. Vicente, hay que pasar por Getafe porque así lo indica la Liga, pero todo el mundo tiene en la cabeza, es lógico, en Turín. ¿Qué palpas? ¿Qué ves en el vestuario? ¿Cómo está la gente de cara a esa cita con la historia otra vez? No sé, yo ayer lo hablaba con Fernando y yo tengo unas sensaciones muy, muy buenas, ¿no? Pero solo por ver entrenar al equipo con la intensidad que lo hace, con la ilusión que lo hace, ver la unión que tenemos fuera del vestuario en momentos como las comidas, como las cenas, el buen ambiente que hay. Y es que yo creo que es lo que hace que, bueno, que luego estemos más unidos y afrontemos por la final con eso, con la máxima ilusión, con el compromiso que todos tenemos ante este grupo, ante este club. Y yo, bueno, las sensaciones que tengo son inmejorables. Eso es lo que ves en el vestuario. ¿Y gente cómo se imagina una cita como la del próximo miércoles en tu día? Me imagino la gente animándonos, nosotros dando el máximo que sea nuestro día, que el fútbol esté con nosotros y darnos una acción a ellos, darnos la mejorza a nosotros y darnos el objetivo a Sevilla. Cuando un futbolista tiene una cita así de tal importancia, intenta quitársela un poco en la previa para que después eso no pese. La concentración es tal cuando uno va a saltar al campo que no sabe si está en una final o en otro partido. ¿Cómo funciona el futbolista por dentro en esas frases previas? Bueno, hay compañeros que sí que han vivido momentos así, los que no los hemos vivido, pues bueno, en mi caso intento disfrutar del momento. Nunca se sabe si vas a vivir momentos así, ojalá que sí que podamos vivir más momentos, pero bueno, creo que hay que disfrutarlo, que vivirlo, sentirlo y conseguir ese momento, dar el máximo de cada uno para conseguir lo que creemos que es un triunfo, ¿no? Y sobre todo, si volvemos a traer la Copa para Sevilla, pues creo que para nuestra gente será muy especial, será una alegría tremenda y para nosotros, pues bueno, no es la mayor satisfacción que ver a esa gente en la calle celebrando ese partido. En un partido así, entiendo que para los futbolistas la ilusión tiene que superar siempre una posible presión, ¿no? Yo creo que presión, ¿no? Presión, bueno, creo que tenemos que disfrutar, que la presión igual la hemos pasado en momentos críticos de otras eliminatorias y el equipo ha salido adelante, ¿no? Entonces ahora es momento de disfrutar, evidentemente sabemos que va a ser complicado, pero para ellos también y por eso estamos, ¿no? Por preparar el partido lo mejor posible y porque cuando llegue el día de la final estemos preparados. ¿Os da la sensación con buen aficionado que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se ha avanzado en una competición muy difícil, pero que hay algunos momentos de esa competición, la tarda de penalti frente al Betis, la remontada ante el Oporto, el Golden B.A., que hacen indicar que es el camino para llegar a no solo Turín, sino a levantar esa gol. Sí, bueno, yo creo que esos momentos que el equipo ha pasado, son por algo, ¿no? Y ojalá, pues, cuando la semana que viene se acaba la final estamos hablando de que esos momentos nos han hecho ganar un título, ¿no? No sé, creo que hasta el día de hoy el fútbol en esta competición ha sido justo con nosotros. Desde el primer día estamos disfrutándola. Desde el primer día nuestros aficionados han estado con nosotros, bueno, recuerdo el día de la Toril, y creo que si hay algún club que merece tener una alegría en esta competición es ese chico. ¿Por eso lo recordáis mucho? La cantidad de aficionados que fue a Manzarín en un partido en el que, entre comillas, no se ponga nada, ¿no? Bueno, era un partido importante porque empezábamos un ilusionante camino en la fase de grupos y la gente estaba con nosotros, ¿no? Y desde el principio a fin, pues, que nosotros encincamos el aliento de ellos, tanto en nuestro campo como fuera, para nosotros es un estímulo más, ¿no? Y por eso digo que ojalá podamos conseguir el título por ellos porque creo que están a las buenas y a las malas con nosotros, es que también la han pasado mal con nosotros y todos juntos hemos salido adelante y, bueno, creo que ojalá les podamos dar una alegría a la afición porque se la merecen. Vicente, el aficionado al fútbol en Sevilla tiene muy particular, te para constantemente por la calle, te comenta. Estos días, ¿qué os disfrutó? Bueno, pues que hay que ganar en Turín, ¿no? Ellos tienen muchísima ilusión también, como nosotros, y es bueno, es bonito que nos paren, nos contagien, y nosotros sintamos esa responsabilidad que tenemos de, bueno, de poder conseguir algo grande que para ellos también sería. Fíjate, decíamos al principio que ha sido un año de muchísimos cambios. Para que un grupo funcione hay más opciones de que lo haga si ya está hecho, está formado y entran dos o tres futbolistas buenos. Hablamos de 14. Y nos decía el otro día Facio, que lleva aquí un montón de años, que no es por compararme, mucho menos, pero que es el año que más unión ve en un vestuario. Y eso es muy difícil por tanto cambio. Yo creo que es primordial y para conseguir éxitos en el fútbol. Yo no sé, diría que es obligatorio tener un buen ambiente y una gran unión en el vestuario, ¿no? Porque al final convivimos juntos todos los días. Estamos juntos en concentraciones, en viajes, en momentos duros, en momentos bonitos. Y al final somos nosotros los que tenemos que apoyarnos unos a otros, conocernos, dentro del vestuario, fuera del vestuario. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Que tengamos esa unión, ese feeling, ¿no? Que no es fácil tenerlo el primer año con tantos jugadores nuevos y que este grupo lo ha conseguido, pues es importante y es lo que nos está llevando a hacer lo que estamos haciendo. Y lo mejor de esta concentración, más sea de los entrenamientos, es compartir las horas previas a la cita todos juntos, supongo. Sí, disfrutar el momento, ¿no? Bueno, como he dicho antes, el equipo está preparando el partido a consciencia, la intensidad que se ve en los entrenamientos, porque todos queremos ser partícipes de algo así, ¿no? Es verdad que en la final solo pueden participar once, más los jugadores que el míster crea que tienen que salir de revulsivos o para ayudar al equipo. Y todos queremos ser partícipes, ¿no? Yo creo que esa competencia y el nivel que se muestra en los entrenamientos es lo que al final hace que el nivel del grupo aumente. Y aparte, pues bueno, si en los ratos libres, en las comidas, en las cenas, bueno, nos reímos, bueno, y estamos juntos, yo creo que... ¿En estas concentraciones se habla mucho de fútbol o de todos? ¿De todos se habla menos de fútbol? No, yo creo que se habla de todos y tenemos nuestros momentos para hablar de todos, ¿no? Pero este equipo tiene el compromiso de cuando tenemos que entrenar, cuando tenemos que ver un vídeo, cuando tenemos que tener una charla y estar metidos, estamos metidos, ¿no? Viene bien a veces, pues bueno, charlar de otras cosas, conocernos más entre nosotros, pero este equipo sabe que cuando tiene que cambiar el chip y estar metido en lo que tiene que estar. Pues lo están, evidentemente estamos ante una chica bonita para nosotros, para algunos nuevas, especial, y estamos disfrutándolo y poniendo también nuestra parte para que salga lo mejor próximo. Vicente, el domingo Liga frente al Getafe, en esta sintonía ya hemos insistido que no entendemos la decisión de la Liga y que lo más justo, además, para los equipos que pelean por los descensos sería haber sacado el partido de él. Pero bueno, eso es inamovible. ¿Un profesional cómo afronta lo del domingo teniendo tan cerca lo del miércoles? Bueno, sí que es verdad que nosotros estamos jugando ese quinto puesto y creo que conforme hemos ido avanzando durante la temporada, pues sería muy positivo. Hemos tenido la oportunidad de pelear por el cuarto, pero bueno, no hemos podido. Y ahora hay que agarrarse al quinto, ¿no? Creo que sería acabar la temporada en Liga de forma muy, muy buena. Y bueno, yo creo que hay muchísima gente que le gustaría hacer juego profesional y por disfrutar ese tipo de partidos, aunque parezca que no tienen importancia, lo daría todo. Entonces, creo que tenemos que valorar lo que nos vamos a encontrar el domingo, un partido de primera división, de máximo nivel, y en el cual podemos disfrutar. Queremos ganar, queremos conseguir un buen resultado que nos haga, bueno, ojalá matemáticamente ser quintos y a partir de ahí, pues yo creo que no hay mejor manera de preparar la final que ganamos con el Getafe. Vuelvo a Turín, nos comentaba Rakitic, tenemos que jugar ese partido como si fuese el partido de nuestra vida. Es el partido de vuestra vida. Sí, bueno, a día de hoy sí. Por eso estamos preparando la conciencia, sin que se escape ningún detalle, siendo conscientes de que nos enfrentamos a un buen rival, que ha hecho también una buena pilota league y que va a ser difícil, pero bueno, sabemos y somos conscientes de que somos capaces de ganar a cualquiera y que si estamos bien, pues seguro que todo va a salir. Y ojito con ese rival, porque todo el mundo decía, bueno, si no llega la Juve, pero bueno, Lucica viene de eliminar a la Juve y en su casa. Sí, sí, bueno, me parecía que la Juve ya estaba en la final y que incluso la había ganado, ¿no? Y a ver, Lucica, pues eliminado y bien. Creo que es un rival fuerte, que ha quedado campeón en su país, que recientemente acaba de ganar otro título y que sobre todo querrán, bueno, acabar con esa maldición de las finales. Esperemos que no sea con nosotros, vamos a hacer todo lo posible por ganarlo y, bueno, con esa ilusión y con ese compromiso de, vamos, para ti. Y, Borra, para terminar, tú eras como, por ejemplo, Vaca, que decía que se había sentado con calma a mirar un poco cómo había celebrado la gente en este semilla los títulos, o prefieres que generara un poco la ilusión, bueno, primero vamos a jugar o nos vemos. Bueno, creo que evidentemente, primero hay que disfrutar la final, ganarla y seguro que luego lo celebraremos de la mejor manera posible, ¿no? Yo recuerdo cuando en Sevilla tuvo la época bonita de ganar los títulos, que lo vivía desde la distancia y para mí, pues, era un orgullo, ¿no? Que un equipo español estuviera consiguiendo lo que estaba consiguiendo, afortunadamente, pues hoy en día puedo ser partícipe de ello. Bueno, ya te digo, te vuelvo a repetir, que la ilusión es tremenda, las ganas de que llegue ese partido, pues, pues, las tenemos todos infinitas, entonces, pues, estamos preparándolo, viviendo el momento al máximo, y ojalá, pues, podamos celebrar con nuestra afición en Sevilla, pues, ese título que a todos nos haría mucho. Sí, porque no olvidemos que el Sevilla representa a la entidad y a los sevillistas en la final, pero es el representante español, representa al país también. Sí, bueno, sabemos que el fútbol español está viviendo una época bonita y si nosotros tenemos la suerte de quedar campeones en Europa League, evidentemente en el Champions League va a haber otro ganador español, ¿no?, pase lo que pase, entonces, creo que sería bonito para el fútbol español, para la ciudad de Sevilla, que creo que honrará el nombre del club, de la ciudad, haya donde vaya, y que ojalá, pues, esa final tenga el nombre del club y de la ciudad también. Lo último, para ese partido, para esas horas previas, en el caso de jugar o no, ¿algo especial o tú vas a hacer lo mismo que hacer en las horas previas de cada partido? ¿Te vas a poner lo mismo? ¿Vas a llevar un recuerdo especial de alguien? No, es siempre lo mismo, bueno, yo tengo mis cosas, mi ropa interior para los partidos, mis rituales, y creo que cuando algo va bien hay que cambiarlo y con eso, pues, nos iremos a turismo. Vicente, muchas gracias, te dejamos descansar, mucha suerte, y ojalá al final de la próxima semana veamos esas fotos de Vicente Borra con la Copa de la Roza. Muchas gracias, y bueno, espero que así sea. Gracias, Vicente.